En el barrio Valle del Lili Anoche hubo un asalto a una vivienda en el sector de Valle del Lili. Las autoridades entregaron un reporte de lo sucedido. En esta vivienda ubicada en el barrio Valle del Lili, un hombre disfrazado de enfermero ingresó a la fuerza intimidando con un arma de fuego a los habitantes de la residencia. Este hombre logró hurtar una alta suma de dinero y objetos personales. Al llegar al lugar se encuentran las personas pidiendo auxilio, se hace la verificación dentro de la residencia, ya estas personas han huido. Pese a la reacción de la policía que realizó un plan candado en toda esta zona del sur de Cali, el delincuente logró huir con los elementos hurtados. La información que tenemos es que llevan un dinero y unos elementos, ya la policía judicial está haciendo las respectivas entrevistas con el fin de establecer la cuantía. La policía señaló que mediante los registros de vida de las cámaras de seguridad que estaban ubicadas en este sector están recopilando la información para dar con el paradero de este delincuente. La situación generó caos y confusión en el sector de la Comuna 17.